que hola familia cómo están bueno verlo vayan directo para el enlace ese de los mis amigos esto lo estoy haciendo en mi perfil personal porque ese va a ser mi perfil personal ahora el que está en la descripción de este vídeo ahí por cuestiones de seguridad ya este perfil va a ser clausurado así que es para allá tema con marichalpa cuando pueda coger para allá para miami que espero que sea pronto a mover ayer que iba a arrancar pero bueno ya decidí dejar espacio voy a cerrar este este va a ser cerrado ahí lo estoy aceptando a todos señores así que cojan para allá señores en estos días voy a estar contando qué fue lo que pasó cómo fue mi travesía que viene desde diciembre por allá tratando escapar mañana voy a estar en una directa con jorjito jorjito ahorita me va a pasar el enlace ahí se los voy a mandar a ver si tienen tiempo y pasan por allá para que vean todas las tallas que fue lo que pasó en todo el camino y cómo fue para escaparse el cocodrilo ellos están donde quiera y aquí están metidos completamente estaba esperando ya este momento para salir de ellos completamente y si se meten en el otro perfil se van a seguir metiendo y hacen lo que les da la gana ya ahora no sé qué van a hacer conmigo no sé cómo van a parar esto ahora los bastante trabajos ese si tú sabes tú sabes lo que cuesta escapar de ahí no quiero perder ninguna de mis amistades así que todo el mundo para voy a cambiar el perfil de facebook ahí en la descripción de este vídeo está para donde me voy me mudo entonces ya éste lo voy a cerrar así que todo el mundo vaya a mi ame a mis ley ayer me dio un ataque para ir para allá y tú ya está en el diario puerto y todo pero ya voy a coger calma voy a coger calma para caer por allá no así seguro seguro lo que había que escaparse la cocodrilo y de puerco a puerco nos vemos en la cochiquera yo se lo voy a contar todo señores todo lo que pasó todo se lo voy a contar todo absolutamente todo se lo juro que hay cosas para reírse hay cosas para llorar hay cosas para ahorita en cuanto vaya a un dispensario voy para arriba ustedes a contárselo todo por la página tratando de acomodarme aquí gente buena tratando de ayudarme también para acomodarme son días no ha podido conectarme todavía pero seguro que me voy a conectar y todo va a estar bien coño este vamos a cerrarlo porque tú sabes cómo son tú sabes y entonces sabrá dios todo lo que le habrán hecho a ese perfil y ya vamos a empezar por acá cantar ahora esto es para dar la información a mis amigos oye les voy a salir por allá ahorita estamos cantando ya y ahorita estamos cantando en la página de limba todo el que no esté tampoco en la página de limba va para allá para la página de limba también que es por allá por donde lo vamos a hacer todo ese es mi perfil personal para hablar con ustedes señores para un beso mi amor seguro que no voy a dejar la música si eso es lo que me hace vivir todos los días va para allá si ya enseguida vamos para arriba tema nuevo con vídeo y cosas vamos para arriba vamos para arriba lo que la cuestión es hay que organizarse primero acá y ya cuando uno se organice ya se podrá hacer de todo ya oye quién de mis amigos anda por acá por las vegas nadie ramón lópez se llama el perfil nuevo ahí está en la descripción del vídeo está arriba si quien está en las vegas por acá tú en las vegas no no ya no estoy en cuba mira ahí está saliendo también un tema bueno vamos a ver señores vamos a empezar por empezar yo a sacar tema acuérdense que esa gente se quedaron como con todos mis discos se quedaron esa gente querían hasta devolverlo después ya le dije a que si está bien sí sí entonces eso ya vamos a hacer música que aquí sí va a haber música bastante si dios quiere van a salir rápido primero hay que acomodarse esas cosas ustedes saben como a la vuelta nando los cuentos que se los voy a contar todo sin omitir nada nada de nada quien ayudó quien no quien seguido cuando uno le preguntó sobre algo todo todo ustedes lo van a saber de absolutamente todo se lo juro todo paso a paso oye señores los quiero ya saben el que no eso lo siento vamos vamos a sacrificar este perfil lo quiero un beso estamos hablando